Es tu perfume, humed, llevo detrás de ti Con la terapia de llevarte pa' mi cama, bebé Hacerlo idéntico a la otra vez, solo dejarte llevar Es tu perfume, humed, llevo detrás de ti Con la terapia de llevarte pa' mi cama, bebé Hacerlo idéntico a la otra vez, solo dejarte llevar Que yo sé, mami, que tú quieres Déjate llevar, no hagas que me desesperes Dale, baby, vente aquí, quiero tenerte cerca de mí Quiero tenerte, sabes lo que vamos a hacer Déjate llevar de nuevo, te voy a enloquecer Mil aventuras yo te haré, baby, chula, tú sabes de eso Bella con el proceso, te beso el cuello y te tomo Coteta, mami, me vuelve loco tu perfume, hermani Mueve ese culani, que yo lo quiero pa' mi Son las 5.12 y andamos con la Dasani Ma' que vamos a hacer, sabes que te voy a enloquecer Dale, mami, muévelo así, que yo lo quiero pa' mi Ma' que vamos a hacer, sabes que te voy a enloquecer Dale, mami, muévelo así, que yo lo quiero pa' mi En tu perfume y un mes, llevo detrás de ti Con la terapia de llevarte pa' mi cama, bebé Hacerlo idéntico a la otra vez, solo dejarte llevar En tu perfume y un mes, llevo detrás de ti Con la terapia de llevarte pa' mi cama, bebé Hacerlo idéntico a la otra vez, solo dejarte llevar El dolor de tu piel, baby, me persigue Ven conmigo, mami, yo voy a hacer que te cite, que tú vibres, mami Hasta que tú pierdas el control, para seguirlo a vapor Baby, suave, yo tengo la llave De tu cuerpo bien sexy, que me enloquece Bueno, hacértelo un par de veces Ma' que vamos a hacer, sabes que te voy a enloquecer Dale, mami, muévelo así, que yo lo quiero pa' mi Ma' que vamos a hacer, sabes que te voy a enloquecer Dale, mami, muévelo así, que yo lo quiero pa' mi En tu perfume y un mes, llevo detrás de ti Con la terapia de llevarte pa' mi cama, bebé Hacerlo idéntico a la otra vez, solo dejarte llevar En tu perfume y un mes, llevo detrás de ti En la terapia de llevarte pa' mi cama, bebé Hacerlo idéntico a la otra vez, solo dejarte llevar Carlito N.N. Papi, Peter, Ripswack Music Papi, pa' que sepa Djete, Dj Brod, Vanja Studio, Flaco Carlito N.N. Papi, Ey, Yellow, ya tú sabes Papi De Reis, El Abusador